Ya nada tiene sentido Si eres tú el que me da la fuerza y me echas al olvido No logro despertar de este sueño y me siento perdida Y ya no puedo más y más, te necesito Como le digo a mi corazón que ya no estás Te tienes que olvidar Llorándote en silencio, te tienes que quedar Ya no lo busques más, lo tienes que olvidar Aún es el final del cuento, todo acaba de empezar Ya no lo busques más, lo tienes que olvidar Se siente un dolor inmenso, pero tienes que olvidarlo ya Es que me gustas tú, fuiste el primero, primero Tú, pero sufrir yo ya no quiero Tú, me has hecho llorar tanto que si te vas ya no vuelves Tú, fuiste el primero, primero Tú, es que yo te quiero y no quiero Tú, me has hecho tanto daño que no me importa perderte Ay, ay, ay Y si te das, pues vete Que yo me quedo aquí con esta electrocumida Ya nada tiene sentido Si eres tú el que me da la fuerza y me echas al olvido No logro despertar de este sueño y me siento perdida Y ya no puedo más y más, te necesito Como le digo a mi corazón que ya no estás Te tienes que olvidar Llorándote en silencio Te tienes que quedar Ya no lo busques más Lo tienes que olvidar Aún es el final del cuento Todo acaba de empezar Ya no lo busques más Lo tienes que olvidar Se siente un dolor inmenso Pero tienes que olvidarlo ya Es que me gustas tú Fuiste el primero, primero Tú, pero sufrir yo ya no quiero Tú, me has hecho llorar tanto que si te vas ya no vuelves Tú, fuiste el primero, primero Tú, es que yo te quiero y no quiero Tú, me has hecho tanto daño que no me importa perderte Seguimos gozando Freedom El 20 And I'm your Barbie girl Sandra Itzel Y yo no voy a llorar por ti Te lo juro Fiu No puedo No voy a llorar por ti No voy a llorar por ti Tú, me has hecho tanto daño que no quieras O sea, yo no voy a llorar por ti You, me has hecho tanto daño que novia Allé, no voy a llorar por ti Gracias.